Y empecé a vivir un estilo de vida adaptándome a lo que viene de la pandemia y a moverme literal, como lo hago hasta hoy en día, en bicicleta. Y yo creo que aunque la vida te trate o nos trate con dureza, nunca perder la actitud y sobre todo encontrar el para qué. Ellos sabían y me conocían a mí, por eso yo pude regresar. Pero sí fue complicado volver a retomar el ritmo, porque mucha gente dice, no, pues este cuate lo va a hacer o va a lucrar políticamente con este otro proyecto. Y de las personas que más he perdido yo, no creas que son los grandes líderes o las grandes personas, son las personas más sencillas, más auténticas, las que siempre te dan lo mejor de sí. Y me dijo tres cosas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por la presentación y, bueno, pues un gusto compartir las verdaderas historias, ¿no? Que nos animamos a platicar y, pues, no siempre nos animamos a hacerlo. Y la verdad es que les quiero compartir un poquito, ahorita como ha hablado Omar, bueno, ¿quién soy? Para mí es muy importante decir más o menos la esencia de quién les está hablando ahorita. Y a mí hay dos movimientos muy importantes. Yo empecé como scout hace años aquí en Puebla. El movimiento del escultismo a mí me formó, siempre listo, profesor. Me formó realmente, o sea, realmente el escultismo me movió desde niño. O sea, yo tenía seis años de edad cuando entré al Grupo 5, allá al Colegio Americano. Y realmente me movió, ¿no? Y todas esas experiencias yo creo que te van formando de vida. Obviamente lo traes de casa. ¿Por qué? Porque el mejor ejemplo es el que ves con tus padres. Pero el movimiento scout me fue formando. Y hubo otro evento muy, muy importante que tuve en 1982 y tuve un accidente en una cama elástica. Caí mal y me rompí el intestino. El médico de aquel entonces no supo hacer la operación correctamente y me provocaron una idiostomía, una peritonitis. Y fueron varias operaciones. Tenía yo ocho años de edad y eso, bueno, fue, tuvo sus consecuencias. Un paro cardíaco. Me tuvieron que, pues ahora sí que consecutivamente fueron varias operaciones, muchos problemas. Y andaba yo a los nueve años con una bolsita de leostomía. Así iba a clases, al colegio. Y, bueno, pues un niño de esa edad que es muy inquieto y es muy movido, pues tiene que andarse con mucho cuidado. Después hubo un problema de cáncer. Yo no puedo tener hijos. Y esto lo supe mucho tiempo después. Esas dos situaciones te van formando, ¿no? Te van formando de vida. Amén, que también soy egresado del Instituto Oriente de Puebla, un colegio netamente jesuita que la verdad me formó en ser para los demás. Realmente yo lo vivo en toda la extensión de la palabra. Y creo que todo eso es un ADN que se fue formando en mí. El movimiento Scout, el haber estado en terapia intensiva durante 87 días y donde realmente tú sufres físicamente, pero los que sufren son tus padres. Y cuando sales de la de la de dar una vuelta con tus fueros, con tus aparatos y todo, te das cuenta que hay mucha gente y muchos familiares que están sufriendo por los pacientes que están allá adentro. Eso te hace ser un poquito más adulto que el niño que vas dejando ahí, tomar ciertas decisiones y tener un gusto diferente por la vida y hacer que las cosas sucedan definitivamente. Posteriormente, la verdad, yo ahorita platicaba con Maru antes de entrar y platicar con ustedes y yo la vida la veía de una manera muy diferente y entré a tomar clases de teatro. ¿Por qué? Porque yo quería ser actor, pero mi padre dijo tú tienes que ser abogado como tu abuelo, como tu tío y tienes que entrar a la escuela libre de derecho. En la escuela libre de derecho, la verdad es que no me arrepiento porque conocí a grandes personas, grandes amigos y te vas formando en una carrera donde tu lógica jurídica se amplía. Y si bien tu rama es el humanismo, las ciencias sociales, estudiar derecho te da un bagaje cultural enorme para poder afrontar las realidades y entender el deber ser como debe ser. Realmente, esta persona, aquí estoy yo en la mesa directiva, era el presidente de la sede de alumnos, siempre andaba formal, de hecho hablaba diferente y tenía que conducirme de una manera muy diferente a lo que soy hoy en día. Caminaba, hablaba y me convertí en una persona que no era. Y después empecé a simular a alguien que no era. Inclusive, 10 años di clases de derecho. Y estando yo con mis alumnos, en las materias que yo impartía, era yo un impostor, un total y absoluto impostor. ¿Por qué? Porque nadie da lo que no tiene. ¿Y cómo puedo yo enseñar el derecho cuando no lo vives o no lo sientes? Y amén, que yo 10 años estuve litigando. Y económicamente, para nada me iba mal. Pero no, faltaba esa pasión. Faltaban esas ganas, esas ganas de levantarte y encontrar el para qué, como decía Omar anteriormente que habló. El para qué. Me acuerdo que a los 33 años, tengo 50 ahorita. A los 33 años, créanme, no sabía qué quería. Literal. Y le dije a mi papá, ¿sabes qué? Voy a dejar la carrera. ¿Estás loco? Pues sí, pero quiero encontrar mi proyecto de vida. Quiero encontrar para qué estoy acá, ni para qué. Y decidí ser voluntario. Pues sí, pero de voluntario no te ganas la vida, ¿no? Es muy bonito, muy romántico. La verdad, empecé con dos proyectos increíbles. No les puedo platicar toda la historia de cómo llega ahí, pero la verdad es que dije, quiero encontrar mi proyecto de vida. Y empecé con dos proyectos y los tomé y los abracé. Y hasta el día de hoy, los sigo haciendo como el primer día. El primero de ellos, un gran amigo, Daniel Copto, especialista en adicciones, me invita a participar en un programa que se llama De la Calle a la Cancha, que precisamente se trata de alejar a los jóvenes de estilos de vida poco saludables a través del fútbol social. Y me convertí en un experto, un experto del fútbol social, más bien el deporte para el desarrollo, no solamente en fútbol, para hombres y mujeres. Empezamos con chavos, con chavos precisamente alejarlos de las adicciones, alejarlos de situaciones vulnerables. Íbamos a comunidades de alto riesgo y hacíamos ligas de fútbol o escuelas de fútbol. Nos los llevábamos a jugar por primera vez a París. Fue una experiencia increíble ahorita que está el Mundial. Realmente el deporte, el fútbol es una herramienta poderosísima que si está bien enfocado, obviamente cambias, transformas y llevas a las personas y a los corazones a otros límites. Cuando esto es bien enfocado. Claro que tuve la oportunidad de estar con gente como Messi, gente como Checo Pérez, jugando un partidito con los chavos. Y bueno, pues eso es lo de menos. Realmente las experiencias cuando ves a un joven, una chava, un chavo, que no tiene las mismas oportunidades que tenemos tú o yo de vivir esa experiencia, pues te detonan muchas emociones. Pero lo más importante es que ellos llegan aquí a México y detonan en sus propias comunidades lo que vivieron en esa experiencia. Y es un círculo concéntrico increíble, ¿no? Porque aparte tenemos también, tuve la oportunidad de llevar el programa de la Mornas en la Vista de Fundación Cinepolis. Este programa exitosísimo. ¿Por qué? Porque hablas de rentabilidad, es decir, no les enseñas a las personas, no les das el pescado, las enseñas a pescar. Si tú operas a alguien de cataratas, la mayoría de nuestros adultos mayores poseen catarata y de no ser atendidos, pues pueden quedar ciegos. Esa persona puede regresar a manejar, a tejer, a cocer, a cocinar y a hacer muchas actividades. Esa es la rentabilidad de este gran proyecto. Yo tuve la oportunidad de hacerlo en Puebla, Tlaxcala, Veracruz, en Morelos y Oaxaca durante más de 14 años. Fueron muchas experiencias, pacientes que me tocaron el corazón y muchas, muchas grandes experiencias. Pero yo tenía que monetizar esa gran experiencia. ¿Por qué? Porque de voluntario yo no puedo vivir. Yo tenía, yo fui abogado de una cadena hotelera y después llegó una empresa española, nos compró la sociedad, me pagaron bastante bien, me liquidaron bastante bien y fue así que empecé yo a vivir y a hacer mi fundación o mi asociación, más bien fundación, ¿no? Mi AC y vivía perfectamente bien. Y aparte, ¿saben qué? Y se los comparto. Yo creo que cuando estás conectado contigo, yo dejaba el blog, o sea, nunca andaba con la cámara, pero realmente lo hacía de corazón. Y de repente salían invitaciones a trabajar, salían muchísimas cosas muy interesantes que me podían mantener yo un nivel de vida muy interesante. Todo eso ocurrió perfectamente hasta el año 2018 aproximadamente. Yo me dediqué, porque como les dije, pues no puedes vivir de ser voluntario, a monetizar este proyecto y encontré en la procuración de fondos de proyectos sociales una manera digna de ganarme la vida. Entonces yo bajaba fondos de carácter nacional e internacional para aplicarlos a ciertos proyectos sociales y me pagaban bastante bien. Pero en el 2018, con el cambio de gobierno, cambian las estrategias. Y de repente yo empiezo a llevar la dirección de una película en el tema de procuración de fondos, una película animada. Empezó muy bien el proyecto. Emanuel era el productor. Había gente de mucha, mucha experiencia en este proyecto y sucede que con el cambio de gobierno cambian las estrategias fiscales y se viene abajo ese proyecto. Yo había invertido inclusive. A mí me llegan muchos proyectos a la consultoría y cuando veo que un proyecto es bueno, no solamente lo asesoro, sino me vuelvo también inversionista del mismo proyecto. Entro a dicho proyecto y de repente se viene para atrás todo. Pues la verdad, digo, empiezan los momentos de deudas, empiezan las angustias y esto se va convirtiendo. Ya sabes, no llegas a mes y tenía que regresar inclusive las comisiones que yo había ganado. Lo de menos fue haber vendido mi coche. Eso fue lo de menos. Yo estaba acostumbrado a cierto nivel de vida y eso realmente, si yo les platico esto, bueno, pues hay gente que obviamente ha sufrido mucho más que vender su propio coche. Y empecé a vivir un estilo de vida adaptándome a lo que viene la pandemia y a moverme literal como lo hago hasta hoy en día en bicicleta. Mucha gente dijo que era un fracasado, pero no me importó. Ha sido muy complicado el volver a retomar nuevamente todo. Yo me metí en el 2016 como aspirante candidato independiente al gobierno de Puebla como candidato independiente. Y obviamente cuando estás en tercer sector y te sales del tercer sector para mover las cosas que este país requiere que se hagan, como candidato independiente, mucha gente ya no te toma como te tomaba antes. Y volver a retomar los proyectos sociales que yo venía haciendo con Fundación Telmes, con Fundación Cinepolis, ahora con Fundación Azteca y con Fundación Barcelona, es sumamente complejo. La verdad de las cosas es que el mayor aprendizaje que les puedo compartir es que no importa que te muevas en coche, no importa que te muevas sin bicicleta, ese es absolutamente lo de menos, ¿no? Y yo creo que aunque la vida te trate o nos trate con dureza, nunca perder la actitud y sobre todo encontrar el para qué. En Puebla, en México, encontramos siempre que la gente o la mayoría de nosotros queremos tener antes del ser, antes de pagar ese precio, cuando primero tenemos que descubrir el para qué de cada uno de los proyectos. El haber estado en estos proyectos sociales, obviamente te da un para qué encontrar con tu proyecto de vida. Te conecta, como llaman el ikigai, si eres bueno en algo, si lo sabes hacer, si te pagan por ello y el mundo lo necesita, ahí es donde. Y a veces la vida se puede volver sumamente complicada y darte muchas vueltas y llevarte para todos lados. Pero si estás conectado contigo y sabes perfectamente a dónde vas, la vida solita te va a ir sacando. Hay veces que parece que no encuentra uno, no encuentra uno la salida, la constancia. Y a mí lo que me ayudó, me invitaban a cuestiones de motivación personal. Pero a mí la motivación, la verdad, es que no me duraba. Tal vez me duraba una semana o dos días, pero realmente lo que a mí me está sacando, porque todavía no salgo por completo, es tener una disciplina. Es obviamente dejar atrás ciertas comodidades y tener una disciplina, una constancia. Seguir paso a paso esa constancia y esa disciplina, que es lo que al final del día te va a ayudar, te va a ayudar a acercarte a tu objetivo. Para mí, mi principal fuck up que quiero compartir con ustedes es que, pues obviamente la vida te va, yo ya tengo 50 años, ahorita estaba escuchando a Mar con toda la gran experiencia que nos dijo. Yo obviamente voy a seguir aprendiendo, me seguiré cayendo una y otra vez. Pero si tienes una actitud hacia la vida y sabes el para qué, pueden venir tormentas, meteoritos o lo que sea, te podrán tirar, seguirás caminando y como pasen las bicicletas, pues si no pierdes el equilibrio, seguirás siempre rodando. Se los comparto y espero que haya sido de sagrado esta experiencia. Gracias. 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 Gracias.